Es la gran semana de estreno de Camellia la Tejana, una historia que narra no solo la vida del personaje del corrido contrabando y traición de los tigres del norte, sino que un poco de lo que sucedía en México hace algunas décadas. Veamos lo que nos preparó nuestra querida Yvette Machín. Tal como si se tratara de una telenovela, así fue la vida y la captura del capo de capos, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, quien logró convertirse en el hombre más buscado del mundo. A pesar de ser el capo más famoso nacido en México, hay otros que también han dado mucho de qué hablar. En la década de los 60 y 70, el consumo de estupefacientes se extendió realmente en los Estados Unidos, y las únicas vías disponibles para introducir la droga a este país era a través de México. La nueva superserie de Telemundo, Camellia la Tejana, cuenta parte de esta historia que muchos aún desconocemos. El espectador se va a echar un viaje de cuatro décadas aproximadamente, y en esas décadas vamos a ir entendiendo un poco nuestro país, y particularmente los inicios del narcotráfico. Hay muchas personas que piensan que este tipo de historia enaltece la figura del narcotraficante. ¿Qué opinan ustedes? En este proyecto se narra la historia de lo que pasó en México, pero lo ponen para enseñar, ¿sabes? Los personajes de esta serie que cometemos errores o que hacemos cosas malas, pues tenemos nuestro castigo, ¿sabes? Entonces eso también le enseña a la gente que no los idealizamos. Camellia la Tejana es una leyenda para todos los mexicanos. ¿Pero qué significado tiene esta historia para personas de otras nacionalidades? El actor chileno Andrés Palacios, quien justamente trabaja en la serie, nos dio su opinión. Verlo desde afuera, incluso como ciudadano, me parece, pues sí, un poco lamentable. Que pasemos por situaciones tan complejas, tan complicadas. En Camellia la Tejana vamos a ver esta parte histórica donde se tocan puntos de cómo es el origen, de dónde viene, porque estamos viviendo unas consecuencias en la actualidad que fueron provocadas en aquella época. Una razón más para no perderse esta gran producción que estrena este martes 25 de febrero a las 10, 9 centro. Yvette Machín, Telemundo. Lo que puedo decir es que Emilio Varela está bellísimo en persona y en la novela no se pierda esta historia en su gran semana de estreno a las 10, 9 centro.